Míster, quería preguntarle por las sensaciones que deja el partido y por este bagaje de los dos encuentros, de haber sumado solo un punto de los seis en Galicia. Pues malo, la verdad que malo, porque las expectativas no eran estas, ni mucho menos cuando yo cogí el equipo, la verdad, no esperaba esta sensación y nada, hay que seguir trabajando e intentar darle la vuelta para el partido siguiente. Viendo cómo se iban algunos jugadores, aparte de malficinamente, se iban desojados en el anímico, ¿crees que todavía es posible que dan cuatro partidos que ese equipo se va a levantar de un palo tan grande como el de esta semana? No nos queda otro, estamos obligados a competir hasta el último día y hasta el último partido, y eso es lo que tenemos que hacer, por responsabilidad. Decías que había sido la semana más dura, comentabas el viernes, te vemos únicamente muy de bajón, muy triste, el restaurario también, parece un palo enorme para todos. Triste, si entrenas al primer equipo del Oviedo y tienes tu mayor ilusión, llegas, comienzas bien la serie de partidos que tuvimos, las sensaciones de juego que estábamos generando y a día de hoy te encuentras en esta situación, pues no estoy triste, lo que estoy despreocupado, te quiero analizar bien porque se dan estas situaciones, no por otra cosa. Y a partir de ahí, pues a seguir trabajando. Seguramente desde que eres entrenador, la versión del equipo más esperando a que el otro tuviera el balón, no sé si es una cosa que está premeditada o fue cosas del partido. Fue la situación del partido, el planteamiento es el mismo que el del día del junio y el entrenamiento ayer, igualito. Lo mismo. Entonces no... Bueno, el partido salió como salió. Lógicamente a mí como entrenador no me gustó porque no tuvimos el control del partido, lo tuvimos porque estuvimos bien armados en varios momentos y tuvimos varias situaciones de salir a la contra, ni mucho menos es lo que a mí me gusta como entrenador. Se vio sobre todo en la segunda parte del equipo, a lo mejor demasiado atrás, ¿no? Desde el comienzo. No sé, también un tema físico de estar muy cansado o no solamente físico. No, el tema físico, lo primero que va es la cabeza. Y si tú mentalmente te ves con un resultado favorable después de la semana que llevábamos y sabiendo lo que nos estábamos jugando, yo creo que nos llegó la sensación a estar ahí atrás, sinceramente no entiendo, ni lo comprendo, porque estos mismos jugadores, la misma alineación de hoy, salvo Salva, es la que gana el fútbol pasando por encima de ellos, presionando a por rival y robando en el área de ellos. Y hoy no lo hicimos, y hay que asumirlo y punto, nada más. El de haber hecho antes, el último cambio era por lo del portero, porque Paul a lo mejor no podía hacer. Sí, porque Paul esto ha bastante... Lleva con una contractura ese tiempo, parecía que estaba recuperado y hoy otra vez en tres, cuatro golpes se le volvió a cargar la zona. Pues bueno, nada. Y el cambio de Iván, Álvaro también estaba con unos isquios muy cargados. Y ahora mismo hay que apelar más al mental que a los futbolísticos, es decir, que este equipo se tiene que levantar a través del mental. Sí, sí, no nos queda otra. Hay que recuperarse moralmente cuanto antes, porque si no, no podemos competir con esa mentalidad y con ese nivel de exigencia. Y sabiendo que la situación todavía no ha acabado, y que con el resultado que hemos cosechado hoy, el miércoles, pues es una situación difícil y que se nos plantea mucho más difícil. Entonces entiendo como entrenador cualquier crítica que se haga, como entrenador la sumo y no me queda otra. Por lo que se vio más en el resultado ese día que se descompleó el sabor de boca, por esto que me estás diciendo, de que habéis enterado unas cosas y se vio otras cosas diferentes. No, pensaba con mal sabor de boca porque... no me gusta la situación, sinceramente. Pensé que cuando habíamos jugado contra el Áviles de los Juegos, que eran los partidos más complicados a priori desde el principio. ¿Por qué? Porque llegabas en una situación en la que si hubiéramos perdido cualquiera de los dos partidos, cualquiera de los dos rivales nos hubiera pasado a la tabla. Salvamos esa situación, ve al equipo mentalmente que había dado un paso hacia adelante, en el juego, la afición estaba volcada con el equipo otra vez con el cambio, con la buena actitud querido nosotros. En Zamora no sacamos la sensación de juego totalmente que es la que queríamos yo a nivel personal y a partir de ahí, pues si no la situación se va complicando hasta llegar a esta semana, que no se puede quedar la realidad ni no la voy a negar. El equipo hoy estuvo replegado, defendiendo, buscó el contragolpe, partido típico de segunda vez, como muchos de los que vi durante el año, pero que creo que este equipo no deba hacer y el nivel del equipo puede dar otro. Sin llegar a aprender nada de que tenemos que quedar primero, ni que tenemos que ser el mejor equipo que juega el fútbol, ni nada de eso. No, no. O sea, intentando hacer otras cosas, que es lo que desde que yo vine, lo que intenté hacer. Y que en momentos lo hicimos. Y ahora no lo estamos haciendo. Nuestra realidad aficionados y oyentes que se preguntaban por Sergio García y que se quedara fuera, no sé si a lo mejor tenía algún problema o ha sido simplemente decisión técnica de cara al encuentro. No, la decisión fue de cara al partido. Tengo que escoger a 16 y escogí por ahí. En mi planteamiento tenía una cosa muy clara, que era intentar apretar en campo rival y poder resolver las situaciones. Y luego la gente que teníamos en el banquillo era para contrarrestar en cualquier resultado que se pusiera adverso. Teníamos así en el campo que el rol que podía cumplir, Sergio García lo podía cumplir. Señé totalmente, jugando de punta. Y lógicamente yo creo que como valoración, como entrenador, no es más los jugadores, las individualidades lo que va a salvar al equipo. Si pensamos eso, estamos muy equivocados. No es cuestión de que juegue Sergio García, ni que juegue Alain, ni que juegue Cerbero, ni que juegue... No. El tema del fútbol es 11 contra 12 y tienes que ser colectivamente. Tanto para atacar como para defender. Y mientras no tengamos esas sensaciones. Y en el momento que el equipo tuvo esas sensaciones, pues las individualidades destacan. Pero las individualidades no van a resolver los partidos. Cuando llegaste, te encontras un equipo tocado, lo anímico, decías que al principio, sobre todo, intentabas tocar ese tema. Ahora, ¿cómo ves en la comparativa de ahora? ¿Es el equipo más tocado, menos, igual que en esa situación? El equipo... Yo no me voy a... Lo fácil para mí sería decir que yo llevo un mes y que en un mes es muy difícil cambiar las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Y no voy a hacer eso. Yo voy a asumir toda la culpa que tengo. Los jugadores la misma. Pero bueno, creo que esto viene de hace tiempo. No es de la jornada de hace cinco jornadas, ni mucho menos. Entonces la situación viene, el grupo está muy fastidiado por todo lo que se lleva pasando durante todo el año. Y la gente que sois dovidos, pues sabéis que es una circunstancia muy difícil y que no se repite la primera venta del año. Ni durante los últimos años. Esto ya es algo vivido, que ahora me toca a mí vivirlo. Antes lo vivía como entrenador de las categorías inferiores y ahora lo vivo como entrenador del primer equipo. Decías antes que toca levantarse, que no queda otra. Son cuatro partidos. ¿Ves capaz al equipo en eso, en lo anímico y en todo, de afrontar esos cuatro partidos? Y prácticamente ganarlo. Se acaba de terminar uno, pero hay que pensar en ganar esos cuatro, si no nos va a quedar la opción. No, no, claro. Eso no pasa por otra mentalidad, por mí. O sea, yo voy a preparar la semana para ir a por el partido en casa y sacarlo adelante. Esa es mi intención. Pero claro, mi intención pues llega hasta donde llega. Y yo trabajo hasta donde puedo trabajar. Hazme caso que esta situación que yo estoy viviendo, cuando acaba el partido del juego, con las sensaciones que tuvo el equipo. ¿Cómo jugó? Yo que me dijeran que sería el entrenador del primer equipo. No, no era algo que me preocupara, porque yo había resolvido una situación muy difícil, que era volver a enchufar al equipo y competir contra un nivel muy alto. Y esa sensación la perdimos. No lo entiendo por qué. Bueno, si lo entiendo, porque el equipo cosecha dos partidos buenos y uno malo. Uno medianamente bueno y dos malos. Entonces, claro, es que voy a morir con mis ideas. Voy a morir. Y sé que hoy muchos me van a matar, pero voy a morir con mis ideas. Vi a muchos entrenadores coger equipos que no salieron las cosas y se cayeron, pero se cayeron con sus ideas. Y luego yo tendré la posibilidad de seguir o no seguir. Y yo no me voy a adaptar al cargo ni mucho menos. Yo estoy aquí para sacar lo máximo posible del equipo. Como entrenador, que soy del club y me consideré siempre en el club. Y si me jode hoy también es porque el división de honor perdió 4-1. ¿Entiendes? Y se nos va al cuarto puesto. Que llevo peleando 7 meses para que el equipo volviera a competir en división de honor. No es solo el primer equipo. ¿Entiendes? Y estoy muy jodido por eso. Porque esto es algo que me apasiona, una oportunidad increíble, algo que no se puede explicar lo que se vive siendo entrenador del primer equipo del Oviedo. Todo el apoyo que yo tuve desde el primer día de la afición, de la gente del club. Y me encuentro con esto. Que si tú pierdes porque el otro equipo es mejor que tú, y lo da todo, pues no tienes otra cosa que callar, darle la mano y marchar. Pero... Vosotros que seguís al equipo, la sensación de Abilés y la sensación del Bicuelo, no tiene nada que ver con las sensaciones que volvieron a dar posteriormente. Y hazme caso que los entrenamientos no varían mucho. Y la dedicación y preparar y ver los vídeos de los rivales, y todo lo cambia mucho. Y con esto no quiero decir que la culpa la tengan los jugadores. Que quede muy claro. Salgo a dar la cara por los jugadores. Porque son mis jugadores. Yo la plantilla no la hice, pero es como si fuera mía. Como si yo hubiera fichado cada uno de ellos. Eso lo tengo muy claro. No voy a dejar con el culo al aire a nadie. Lo tengo muy claro también. Pero... Es una situación difícil para mí y para los jugodistas. Porque muchos son profesionales y han... En todos los equipos que han jugado a un ex o buenos campeonatos y buenas temporadas. Lo que queda es competir hasta la última jornada y seguir y sufrir y sufrir. Y si caen palos, pues aguantarlos y a seguir. Que al final esto es fútbol. ¿Te había marcado algún gol como el de hoy? No sé que el portero o los dos centrales a la disputa y que pasa el balón entre... No voy a marcar a los dos centrales. No, no, te digo en general que no los centrales. Lógicamente el gol es un error clamoroso. Lo sabe cualquiera que vea fútbol, lo sabe. No voy a marcar a los jugadores. Porque tienen un error imperdonable, lógicamente. Porque tienes el gol y te marchas con esta sensación. Pero ya olvidando el error es la sensación del partido. Decías antes que el equipo al principio había transmitido lo que tú querías y que ahora no. Que ahora esas sensaciones no se ven de lo que tú dices. Me puedo preguntar qué se puede hacer para cambiar eso. ¿Qué te planteas hacer? O si es mucho de hablar, vestuarios, charlas... Hablar... El mensaje ya es repetitivo. Supongo que lo que... Mucho de las cosas que yo hice hasta ahora... Los anteriores también lo hicieran. Bueno, pues nada. Hay que analizar, visualizar otra vez el partido de lo que pasó hoy. Preguntárselos por qué. Y luego salir el sábado a jugar y a competir. No queda otra. Y bueno, pues le daré vueltas durante hoy y mañana a ver cómo puedo abordar la semana. Y qué cambios puedo hacer. O qué puedo transmitir al equipo para cambiar la sensación. Yo muerto no estoy ni mucho menos. Lo único que estoy... Triste por la sensación con la que marchas. Pero bueno... El fútbol como la vida misma... Cada día te presenta una nueva oportunidad. Y... Yo lo tengo muy claro. Esta oportunidad la voy a aprovechar a muerte. Voy a seguir trabajando. Y por mí no va a quedar. Eso lo tengo muy claro. Lo sé. Ya te metre. Liz IF Sham. Y por mí toma una de las personas. ... Yeah. En esta parte de las personas...